La curación funcional es posible, quiero decir, que esto se pueda afirmar categóricamente, es posible. Curación funcional, lo que desconocemos de la terapia génica es el impacto a muy largo plazo, evidentemente, y si no, a los datos me remito de lo que estamos viendo ahora con las vacunas en vida real. Estamos viendo cosas que se observan cuando se aplica un tratamiento a un número muy grande de gente o por contra cuando el tratamiento se aplica durante muchísimo tiempo.